Hola, bienvenidos otra vez a Sonic Mania. Mira Saloon, por algún motivo Knuckles estaba con nosotros al principio y buenos días, próximo jefe descaradamente uy y por algún motivo vamos al desierto y nuestra primera idea es sobrevolarlo haciendo como la introducción que teníamos que hacer en el en el nivel de Sky Fortress en el Sonic 2 o en el 3 en el 2, era en el 2, seguro probablemente seguro con Tails volando que por fin ha decidido ponerse gafas de aviador en lugar de ir ahí a pelo me gustaría saltar pero a veces no salto lo cual puede resultar un problema ser Supersonic me vale para algo en este nivel porque por cierto todo el primer nivel es así, sobrevolándolo lo cual es un poco anticlimático pero si os habéis fijado a Knuckles lo han tirado del avión al principio lo cual quiere decir que su primer nivel es distinto, literalmente es canon esto en algún momento nos hemos encontrado con Knuckles no se sabe muy bien cuando y nos hemos juntado todos solo para volvernos a separar pero alguna transición hubiera venido bien en este nivel porque igual que en el nivel anterior, en el nivel anterior terminamos Stardust Speedway derrotamos a Metal Sonic y de repente estábamos cayendo ¿dónde estoy? ¿cómo me han quitado vida fuera de cámara? ¡Hola! tren con nariz gigante y el bigote ahí Eggman por lo menos se entretiene pasa el tiempo a sus cosas ha decidido que quiere ser ahora mismo transportista y quiere ser conductor de tren vale ¿cómo podía bajar aquí sin morir? esa es la pregunta porque esos 50 anillos me podrían venir relativamente bien y creo, si no recuerdo mal que había algún escudo magnético por aquí que me podría servir bastante para ese hecho Eggman por lo menos sabe pasar el rato dice quiero ponerme a conducir trenes y conducir trenes voy a hacer ¡ajá! y ahora tengo que volver para atrás porque 11 anillos están muy bien pero no son 50 y esto es una pequeña pérdida de tiempo pero es la única forma que tengo de bajar aquí de forma segura sin caerme ¡ah no! podía haber bajado normal vaya, fíjate que cosas el caso es que prefiero Super Sonic así me arriesgo menos a ver si aún me caigo por el barranco con la tontería de la velocidad ¡ah! y el escudo magnético se conserva eso es bueno aún atraigo anillos un momento, no ¿qué nivel era este? recuerdo que tenía alguna mecánica difícil ¿qué mecánica era? aquí la fastidié monumentalmente de alguna forma ¿cómo lo hice? necesito recordarlo antes de volver a repetir mis errores porque honestamente no me acuerdo voy con miedo ¿cómo la fastidié originalmente en este nivel? porque sé que la fastidié monumentalmente pero eso hay una forma de averiguarlo repitiendo exactamente los mismos pasos que me llevaron a cagarla aquí la fastidié no haciendo esto ya está ahora lo recuerdo vale bien menos mal misterio resuelto el asesino era el mayordomo todo este tiempo ¿quién se lo iba a imaginar? y ahora vayamos lentamente un momento quedan 28 anillos ¿cómo quedan 28 anillos? ¿dónde me he dejado todos los anillos del mundo? vayamos por aquí de nuevo ok aquí había bastantes anillos 9 y 9 y 4 en medio ¿dónde se salía? por aquí ah, vale ya lo he visto cada vez va a ir esto más rápido va a ser más complicado me he saltado un muelle amarillo por aquí y creo que va a ser la respuesta casi la fastidio no he ido por el lateral no he ido por el lateral nunca esta es esto es por donde no he ido vale 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 definitivamente no estoy estresadísimo ahora mismo es mentira un momento oh no ¿espera? aún quedan oh es verdad las esferas del medio pensaba que lo había fastidiado ahora ¿cómo vuelvo al medio sin comerme una? ah ah menos mal ok sin comerme una esfera roja iba a decir pero no podía terminar ese pensamiento estaba demasiado estresado ok vale he recortado años de vida pero tengo un tengo un emblema dorado así que ha merecido la pena hola tales te estás esperando ahora voy a hacer en modo automático todo este nivel hola jefe eh ¿cómo te va? ¿estamos bien? ¿eh? ¿nos enfrentamos ahora? no nos enfrentamos luego vale nos enfrentamos luego luego nos vemos yo mientras voy a hacer como que ataco a tu jefe pero es mentira voy a es un caterkillar de estos que se llaman oficialmente por algún motivo una lombriz gigante robótica porque puede convertir a los robos en gigantes por motivos no explicados porque es un mago ¡ah! eso puede ocurrir de vez en cuando si voy muy rápido me caigo de me caigo de del avión si voy generalmente nunca he intentado pasar del lanzador este intentar atacar a Eggman ¿se podrá? de vez en cuando si estoy por la parte baja derecha de la pantalla y voy muy rápido a veces se cae del avión ¿a qué mola? porque no resulta frustrante en absoluto me pasó varias veces durante el propio nivel en sí mismo odios ahora no le voy a conseguir dar nunca oye la percepción de profundidad engaña muchísimo sobre todo porque no existe porque es bidimensional el juego pero parece que le voy a dar pero no bien a tú sí me puedes dar por supuesto que sí algún día y si no le das en la cabeza no le haces nada o sea que podemos estar aquí un ratete no se da como Metal Sonic nunca llegarás a ese nivel pero pero bueno por delante vas a atacar gracias es la única forma que te puedo pegar hasta ahora porque soy inútil para pegarte cuando vienes desde otro ángulo míralo no te doy ni uno ni un golpe fue acertado nada jamás pero no quiero correr para delante porque sé que me voy a caer del avión Tails tú antes esas cosas no las hacías tú antes tenías mejores reflejos para agarrarme cuando en Sky Chase hacía cosas bizarras y aún así me conseguías alcanzar al final porque últimamente me estás fallando estás has perdido reflejos algún día le daré ya ni lo intento llegaba demasiado tarde ok por delante ¿ves? así mejor ¿ves que fácil? podías atacar siempre desde delante si tardábamos menos o desde atrás vale buen trabajo Tails no me tires del avión por favor retiro oh podemos jugar con el ¿dónde está? ajá rápido puedo caerme haciendo eso ¿sabéis? no sería no molaría por cierto ¿dónde ha aterrizado el emblema del final? en la cabeza del jefe que nos estaba observando todo este tiempo buenas enemigo que solo conocen tres personas el enemigo ese cambia la otra vez creo que me atacó Bin pero mira salón dos ahora sí es un nivel de verdad sorprendente pero cierto se ataca uno a lo distinto cada vez mira lo que son estos tres este es tiene dos nombres técnicamente Fang ¿cómo se llama? Fang de Sniper o Knack The Weasel o algo así creo que sí no me acuerdo de los nombres ahora de cabeza qué cosas pero son básicamente enemigos que aparecieron en el Sonic Fighters para la Saturn me gustaría esto de fuego porque sí básicamente no tengo ningún motivo especial ok ya no lo quería maravilloso sigamos a lo nuestro aquí no había algún secreto esto no vale para gran cosa pero se puede hacer uy dar vueltas en los sé que me están mirando en los taburetes y ahora vamos a pasar de todos los enemigos fantástico rápido esto mola metió piñatas o lo que quiera ser eso decoraciones de estas tricas no agua tú no controlas el flujo de mi vida lo hacen las esferas azules definitivamente esta la mmm el mando me había empezado a fallar al principio me he dado cuenta que giraba mal pues nada no hay esferas azules no conseguiría hacer esa fase nocturna nunca jamás en la vida siempre la fastidio de alguna forma mmm me está tardando en girar de vez en cuando el mando estoy en pc estoy jugando por bluetooth o sea que de vez en cuando por algún motivo pero estos son los tres ah me cortan bueno el primero ya lo habéis visto el segundo el pájaro es beam de dynamite y el tercero era bark del polar bear que es el que nos ha atacado y saliendo aleatoriamente al principio pensaba que siempre se transformaba en el mismo porque la primera vez me atacó fang pero esta vez no ok pues por aquí y de vez en cuando algo me hace interferencia con el mando yo creo con el bluetooth o que se me empieza a gastar la batería que es otra posibilidad que no me he fijado cuánta batería tenía antes de empezar lo he dejado cargando un rato antes pero a lo mejor no es suficiente tiempo pues por aquí oh quieto y son enemigos del sonic fighters que no han vuelto a salir en ninguna parte en más nunca jamás y son los personajes olvidados aunque nunca llegaran a ser nunca llegaran a ser tan olvidados como como se llamaba el mighty del armadillo este que salía en el en el sonic en el knuckles caotis este es como porque como han podido recordar a estos tres y no recordar a mighty nunca jamás como si nunca hubiera existido maltratadísimo lo tienen olvidadísimo siempre no se sabe muy bien porque vale esto no se va a volver a convertir en anillos cosa que tener en cuenta mighty number nine si pero no pero si debería coger primero los anillos antes que estas con tonterías vamos a dejarnos unas cuantas sin coger vale aquí no hay anillos tampoco donde están mis anillos quiero anillos yo trabajo por anillos uh quieto donde están los anillos siquiera no quiero eso es malo he cogido solo una de las dos o me comprometo y cojo las dos o coger una es peor ah donde están mis anillos vale vamos a quitar esa de ahí porque siempre me pierdo aquí estáis esto a grandes velocidades es entretenido cuanto menos vale me quedan cuatro y son cuatro que me he dejado al principio del todo ahora como demonios vuelvo quien sabe porque me encanta fastidiarla en estos momentos una dos ok no están ahí porque no están ahí porque no me las he dejado todas seguidas aquí tampoco es cuidado con los rebotes ajá bien 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 pensaba que iba a fastidiar bastante si esto sigue mareando un montón muchísimo pero cuantos más emblemas mejor solamente wow le he dado le he dado a saltar mil años antes menos mal que no me ha llegado a hacer ninguna interferencia al mando en esa partida hubiera sido bastante mortal y como ya dije muy al principio lo que no voy a encontrar nunca jamás va a ser las fases especiales de verdad llevo sin encontrar un anillo grande desde el nivel anterior irónicamente pero ya he encontrado un anillo grande bastante tiempo ya como ya digo los anillos grandes empiezan a escasear no porque haya menos por nivel porque creo que sigue habiendo tres por nivel o algo así sino porque es mucho más complicado llegar hasta ellos y nunca los encuentro bien esto lo fastidié porque no hice esto la última vez ahora lo he hecho así que entramos en territorio desconocido bien esa mecánica es muy frustrante porque quieres darle antes de cuando quieres darle a girar eso me ha saltado tarde bueno pues vamos por la derecha porque si esta vez creo que había un logro por hacer algo con las sillas estas pero no recuerdo que era ni como se hacía o sea que paso será aquí no sé había que hacer algo con los taburetes esos en algún sitio pero no sé ni dónde ni cómo ni cuándo ni por qué así que sigamos avanzando de forma relativamente normal este segundo nivel por cierto es bastante corto porque de repente parece que estás en una zona que todavía puedes avanzar más o hay muchos caminos y siempre he escogido el más corto por algún motivo porque ahora estoy haciendo un camino más largo yo creo pero de repente estás por ahí de repente llega el final y dices ¿cuándo ha ocurrido esto? vale vamos a ¿qué anillos me puedo o sea aquí me puedo dejar esta esfera es la que me voy a dejar esta esfera me la voy a dejar sin coger suponiendo que pueda volver aquí ¿puedo volver aquí? ¿o hay un camino cerrado? la voy a coger porque hay saltadores los saltadores es camino de no return casi siempre salvo que esta vez era mentira porque había otro saltador de vuelta bien vamos a hacerlo de la forma más difícil posible ya estoy contento con la gran dificultad que he hecho para hacer esta mamarrachada que hubiera valido ir y volver pero me tengo que dejar alguna esfera azul sin coger vale espérate este es el mismo caso que antes esta vez sí que me voy a dejar esta esfera azul porque si puedo saltar por aquí podré volver después se supone bien y ahora vamos a hacer esto de forma fácil oh mira entramos y salimos en lugar de dar 100 vueltas demasiado pronto que fastidio que frustrante no tenemos marcha por lo menos he hecho unos cuantos niveles no como antes y de repente esto es el jefe así un poco de la nada y el jefe es bueno el robot mago eso no tenía ningún misterio pero su mecánica y como tengo anillos lo voy a mostrar es transformarse en cada uno de los tres que he mencionado antes y cuando le das que generalmente es más difícil atacarles porque hacen patrones todos los corchos esos que me está tirando solamente le puedes pegar y volverle a pegar luego al robot que tarda muy poco en el tiempo que le puedes volver a pegar el tiempo que tiene de vulnerabilidad es bastante poco mirad uno dos ya está y se vuelve a transformar si no le vuelves a pegar inmediatamente pero la mecánica de cada uno uno dispara el otro tira dinamita bombas literalmente de estas así grandes y este excepto cuando se va a suicidar a mis manos hace esto buen trabajo toma tu recompensa ni siquiera estoy dandole al botón de salto ¿para qué? puedo arrollarles y hay que pegarle ¿cuántos son? ocho golpes así que le queda una transformación más o sea ya buen trabajo fantástico jefe interesante parece que solo iban a meter a los enemigos estos en plan cartelitos por el nivel pero no tails te estoy vigilando que lo sepas esto me lo he pedido más antes ok decente y está bien que vuelvan a meter enemigos de estos extraños que no se han vuelto a ver en un tiempo y vamos al siguiente nivel a base de pistola porque esta vez sí que hay transición entre niveles por algún motivo aunque la otra vez no y tails como ha llegado antes que yo si estaba en el suelo sin meterse en la pistola que se ha bugueado pero hoy lo sean porque por qué no iba a haber hoy lo sean este nivel me cae regular solamente tiene algunas partes que son bastante frustrantes bastante bastantillo no es mi nivel más favorito aquí es cuando perdí todas las vidas originalmente cuando lo jugué y es interesante esto lo comentaré en el vídeo de hoy lo sean mejor pero bueno siguiente vídeo hoy lo sean vamos a ello hasta luego adiós nos vemos en el siguiente vídeo adiós